Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno Y a través de la cámara ya ande uno ¡Eh! 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 ¡Eh!